Gracias. Lila si puedes apagar tu cámara por favor. Gracias. 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 Hola, muy buenos días a todas y todos. Es un gusto que estemos aquí. Bienvenidos y bienvenidas a este, el protocolo de inauguración del seminario de la inclusión a la interpelación, escena, discapacidad y política. Mi nombre es Lorena Martínez Mier. Soy gerente de artes de British Council. Soy una mujer con el cabello largo negro. Estoy usando unas gafas. Tengo una camisa de cuadros roja con negra y tengo al fondo una pared blanca con unas notas de colores. Algunos apuntes de accesibilidad. Esta sesión no cuenta con audiodescripción. Las y los participantes de la sesión harán la audiodescripción pertinente. Contamos con intérprete de lengua de señas y en el caso de que sea necesario, les recomendamos que pueden activar los subtítulos automáticos generados a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Como mencioné, este es el protocolo de inauguración del seminario de la inclusión a la interpelación, escena, discapacidad y política. Me da mucho gusto que estemos aquí. Nos encontramos en este presidium virtual. Gabriela Gil, coordinadora de la Unidad Académica UNAM. Juan Meliá, director de Teatro UNAM. María Nagándara, coordinación de la Cátedra Extraordinaria Inmar Berman de Cine y Teatro. María García Joli, directora de Artes British Council México. Benjamín Mayer, director de 17 Institutos de Estudios Críticos. Kim Simpson, productora de Take Me Somewhere. Gina Rubio, participante del Consejo Consultivo de este seminario. Y Mario Bellatín, nuestro conferencista, que iniciaremos en un momento. Me gustaría, para iniciar, dar las palabras, ceder la palabra a Mariana Gándara. Hola, buenos días a todas, a todos, a todes. Soy Mariana Gándara, soy una mujer. Mis pronombres son femeninos. Tengo el pelo rizado. Soy de Tezclara. Estoy sentada en un sillón color crema. Y detrás de mí hay un bordado sotzil con flores y soles de muchos colores. Traigo un suéter rosa. Uso lentes y audífonos. Soy la coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Inmar Berman en Cine y Teatro de la UNAM. Y junto a mis colegas, Gabriela Gil, de la Unidad Académica, y Juan Medial, de Teatro UNAM, me da muchísimo gusto el darles la bienvenida a este seminario que, sin duda, para la combinación de difusión cultural, es una de las acciones que abona a una de las intenciones centrales que el doctor Volki, coordinador de cultura UNAM, ha dejado clara como eje central de nuestro trabajo, que es pensar siempre la posibilidad de las artes para incidir en la construcción de un mundo más equitativo. Y me da muchísimo gusto que en esta acción estemos acompañados del British Council, de 17, Instituto de Estudios Críticos, por supuesto, de nuestro partner internacional, Tim Simpson, de Taking Somewhere. Y muy puntualmente quisiera agradecer a Lorena, a Benjamín, a Beatriz, a todos los miembros de nuestro consejo consultivo, por todo el trabajo que han hecho en estas semanas para hacer este momento posible. Cuando hablamos justo de la posibilidad de que las artes impacten la realidad, una de las preguntas que surge entonces es que implica esta construcción de la igualdad desde las artes. Y creo que otra pregunta que acompaña a esa primera es, ¿quiénes participan entonces de las prácticas artísticas? Y ¿a quién pertenece entonces la cultura? Creo que, sin duda, esta actividad y este seminario, cuando se habla de la relación entre la discapacidad y las artes escénicas, es de muchas maneras un reconocimiento de una deuda histórica, pero también, y muy esperanzadoramente, es para esta institución una posibilidad de explorar, de aprender y de escuchar en torno a un tema que en este momento resulta central. Si queremos hablar desde la UNAM y desde Cultura UNAM de inclusión y de diversidad, entonces en esa conversación realmente tenemos que buscar la participación de todos aquellos grupos que durante mucho tiempo han permanecido en la periferia. Y en ese sentido también, cuando hablamos de inclusión, me parece que es central que aquellos que no han tenido la voz cantante se pongan al centro de la toma de decisiones. Y quisiera solamente hacer notar la importancia entonces de nuestro Consejo Consultivo de Artistas con Discapacidad, que han sido quienes han apoyado y asesorado la construcción de este espacio. Creo que a lo largo de estos meses del seminario estaremos eso, aprendiendo mucho, posibilitando esa apertura, y quiero pensar que lo que ocurra en este espacio pueda tener una incidencia directa en dos sentidos. Por un lado, en la construcción de políticas públicas en torno a la cultura que realmente hagan de las artes escénicas en México un espacio mucho más diverso, mucho más incluyente, y sí, quizá también un espacio en donde empecemos a preguntarnos sobre los términos de la inclusión y la discapacidad como tal. Y, por supuesto, de estéticas novedosas, de la inclusión de otras voces que puedan dar frescura a nuestros escenarios. Pues nada más agradecer muchísimo a todas, a todos, a todes quienes van a participar de este seminario y a quienes nos acompañan hoy en esta transmisión. Muchísimas gracias, Lorena. Muchas gracias, Mariana, por tus palabras. Les cedo la palabra a María García Jolie, directora de Artes de British Council en México. Muchas gracias, estimada Mariana. Gracias, Lorena, también por esta introducción y organización. Hola a todas, hola a todos. Yo soy María García Jolie, soy directora de Artes y Economía Creativa del British Council en México. Soy mujer, mis pronombres son femenino, y ahora mismo tengo una camisa negra, anteojos negros, y detrás de mí hay justo una puerta café en donde estoy en el estudio, y una pared blanca que tiene unas repisas con libros de colores, específicamente en la revista de la universidad. La verdad es que es un gusto enorme para mí estar aquí con ustedes para dar inicio a esta primera edición de este superseminario y celebrar, sobre todo, la increíble pluralidad de voces y de mundos que se han formado alrededor de este espacio para plantear un universo de preguntas más que una guía para encontrar respuestas. Para British Council, la discapacidad está en el centro de nuestras acciones y es un concepto amplio, flexible y creciente, pero a la vez prioritario y estructurado. Como organización, nuestra prioridad es reconocer y desmantelar las barreras que enfrentan las personas con discapacidad dentro de nuestros programas, dentro de nuestras políticas y dentro de nuestras comunicaciones, pero así también en nuestras actitudes y en nuestros comportamientos. Este año, este 2020, la crisis del COVID-19 ha puesto al descubierto los enormes vacíos que tenemos como sociedad en muchos parámetros, pero sobre todo ha impactado fuertemente el sector cultural, específicamente en temas de accesibilidad para las personas, los artistas y los creadores con discapacidad. Pero también, por otra parte, este año también nos ha dado la posibilidad de juntarnos en ambientes pluriculturales como este para interpelarnos, para cuestionarnos, para construir desde las provocaciones y explorar juntos estas nuevas intersecciones que nos permitan crear un mejor sector cultural desde la diversidad. Como equipo, nos da mucha emoción codiseñar un espacio como este de la mano de todos y todas ustedes, esperando que todas las preguntas que aquí se planteen encuentren eco y luz hacia posibles respuestas en cada esquina de nuestros contextos. Arrancamos así, con este fantástico marco de acción, una emocionante semana para la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este próximo jueves 3 de abril. Quiero darle las gracias en particular a Cultura UNAM, a la Dirección de Teatro, a la Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman, a 17 Estudios Críticos, siempre aliados de nuestros programas, a Kim Simpson, por supuesto, thank you Kim, y su organización Take Me Somewhere, por hacer de este espacio algo posible. Pero sobre todo, gracias a todos los participantes, a todas las creadoras, los gestores, a quienes comparten su obra, a quienes ponen su práctica al servicio de la ciudad, de la comunidad, de la sociedad, como una plataforma para la reflexión y para que así en conjunto podamos crear mejores posibilidades para el sector cultural de nuestro país. Enhorabuena a todos, muchas gracias nuevamente y que sea un éxito. Muchas gracias María, por tus preguntas. Y con esto, pues, damos por inaugurado este seminario y sus actividades académicas. Dejo y cedo y dejo la palabra completamente a Benjamín Mayer, de 17 Institutos de Estudios Críticos, y claro está, a nuestro Mario Gallatin. Muchas gracias a todos por acompañarnos y sigamos en la conferencia. Muchísimas gracias, Lorena. Colegas, en nombre de 17 Institutos de Estudios Críticos y del equipo curatorial, Beatriz Miranda Galarza y yo. Yo soy Benjamín Mayer, tezclara también, lentes, barba demasiado blanca, unos libros con los que me pueda distraer atrás mío. Vestido de negro. Me da muchísimo gusto, en verdad, estar aquí al inicio de este seminario y dando paso brevemente a la conferencia inaugural a cargo de Mario Bellatín. Creo que hay que destacar la conjugación de hilos académicos, culturales, críticos e internacionales, además de los directamente ligados con el arte, la discapacidad, las artes escénicas, que se dan cita aquí. Quiero, aunque suene reiterativo, dados los agradecimientos anteriores, reconocer la enorme importancia de este foro. En un momento trataré de explicar por qué. Y sí quiero agradecer de nuevo a la unidad académica, a la Catedral Bergman, a Teatro UNAM, al British Council, a Kim Simpson de Take Me Somewhere, porque realmente la fortaleza conjunta que formamos es significativa dado el tema tan central que estamos tratando. Nada menos estamos poniendo en cuestión la hegemonía casi absoluta, casi natural, que hoy goza el término inclusión. Y la ponemos en cuestión no porque estemos necesariamente en desacuerdo con las prácticas que conlleva, pero su conceptualidad y algunas de sus consecuencias sí arrastran una serie de razones por las cuales nos parece fundamental poner la pregunta en el candelero y realmente nos sentimos muy bien acompañados y agradecidos justamente por tener esa oportunidad a partir de un trabajo anterior que desde 17 institutos estudios críticos hemos llevado por diversos márgenes ya durante muchos años, Beatriz y yo. Y creo que ponerlo en el centro del debate, tal como todas estas instituciones permiten hacer, realmente es algo importante y permitirá ir desgranando una serie de puntos de vista durante las sesiones de trabajo y también públicamente a través de redes durante y después de estas actividades. El programa que hemos preparado con muchísima pasión y muchísimo interés pues está justamente planteado para dar a discutir la pertinencia o no, los límites o no de la noción de inclusión que no es simplemente una noción que prime en México, sino prácticamente en todo el orbe y desde luego en América Latina desde donde nos sigue la mayor parte del público aquí convocado. También quiero destacar de nuevo la importancia de la participación del Consejo Consultivo integrado por artistas con discapacidad que en un momento más nos va a presentar Gina Rubio como su representante. Creo que la práctica de ellos no es solamente relevante para el desarrollo de las actividades enseguida, sino que sientan un presente que espero que se pueda emular en todos los otros marcos institucionales y de programas y actividades dentro y fuera de México. Adelante, Gina, si nos hablas brevemente del consejo, te lo voy a agradecer. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos, todas. Soy Gina Rubio, mujer, de cabello largo, lacio, uso una playera color naranja y en el fondo tengo una planta verde preciosa, unos libros y se alcanza a ver un pequeño vitral. Bueno, formo parte de este consejo consultivo, al igual que mis compañeros Víctor H, que es ensayista e investigador, licenciado con licenciatura y doctorado por la UNAM en estudios latinoamericanos. Está también Mariana Tirado Martín, que ella es pintora, ha participado en diversos talleres, en casas de cultura y museos y la acompaña su mamá, la señora Cristina Martín, que asiste con ella para ayudarnos a la traducción. También está Edgar Lacoste, que es licenciado en filosofía, es escritor, ha publicado ya algún libro y vive en la Ciudad de México y yo que soy narradora oral escénica, radico en Querétaro, pero estudié también la licenciatura en sociología por parte de la UNAM. Y nosotros, bueno, yo a título personal y creo que compartimos esta idea, creemos que bajo el lema de nada sobre nosotros sin nosotros, la creación de este consejo consultivo cobra total sentido porque en un espacio donde se investiga, se analiza, se reflexiona y se buscan estrategias para el desarrollo de los artistas con discapacidad, no podemos quedar como un objeto de estudio, sino que debemos ser parte activa y representativa en cualquier propuesta. Seminarios como este crean el antecedente para que en un futuro próximo todos los agentes involucrados en proyectos sobre discapacidad y que quieran llegar a un buen puerto, tengan presente siempre que es necesario contar con las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gina. Gracias de nuevo a todas y a todos. Voy entonces a dar paso a la presentación de nuestro querido amigo, el admirado Mario Bellatín, quien es un escritor, diría yo, muy conocido y al mismo tiempo extrañamente desconocido por motivos que creo que lo ocupan directamente en su quehacer. Si uno lo consulta en la red, por ejemplo, se encuentra con dos afirmaciones que bien vistas pueden resultar paradójicas la uno junto a la otra. Por un lado leemos, sus novelas no contienen referencias biográficas, pues el autor cree que el texto debe sostenerse por sí mismo y que la literatura se desarrolla de mejor manera con la menor intervención posible de parte del autor. La otra afirmación es la siguiente, nació sin el brazo derecho. Es un autor de enorme, enorme importancia entre los latinoamericanos experimentales de gran difusión, multipremiado, ha sido distinguido con el premio Javier Villaurrutia, el premio Mazatlán de Literatura, el premio de Narrativa José María Arguedas, el premio Iberoamericano de Letras José Donoso, el premio Legión del Libro otorgado por la Cámara Uruguaya del Libro, entre muchas otras distinciones. Ha sido traducido al inglés, al alemán, al francés y al malayalam, que es una lengua que se habla en el sur de la India. Él juega todo el tiempo con el estatuto de la ficción y creo que por eso es que podríamos considerar que al mismo tiempo que es muy conocido, es muy desconocido porque hay algo que está como fuera de registro en la forma en que plantea por un lado su persona literaria y su persona a secas pública. Su quehacer, y esto puede ser noticia para algunos, ha cruzado con más frecuencia de lo que podríamos suponer hacia los ámbitos de lo escénico y de lo performático a través de obras de teatro y performances diversos que creo que no son solamente literarios, sino que tienen que ver con el circuito mismo de lo editorial. Yo lo conocí hace muchísimos años, dado nuestro común interés en la fotografía de ciegos, la fotografía de ciegos, y tuve el gusto de participar en la Escuela Dinámica de Escritores, que fue un proyecto instalado por él. En 2019, les comparto con mucho orgullo, honró a 17 Instituto de Estudios Críticos al recibir el nombramiento de doctor honoris causa por parte del instituto. Y su inclusión en este programa nos pareció de la mayor importancia precisamente en virtud de su constante capacidad para la interpelación precisamente. De próxima aparición, hablando de libros, será El Palacio que publica Sexto Piso. Muchísimas gracias Mario por aceptar nuestra invitación y por lo que sigue ahora en el marco de tu intervención. Adelante. Está apagado tu micro. Ahora sí. me ven, me escuchan, me sienten, me palpan. Soy Mario Bellatín, bueno, me presento físicamente, tengo la cabeza rasurada, estoy vestido de negro, estoy sentado en una pequeña terraza de mi estudio donde vivo y trabajo en el centro de la Ciudad de México. Atrás mío se ve una especie de Pequeño Jardín y agradezco muchísimo esta invitación, la presentación de Benjamín Mayer, llena de orgullo y bueno, y que se hayan puesto de acuerdo tantas instituciones tan respetadas y que tan, con tanta trayectoria me llena de júbilo y como dice Benjamín, pues este, sí, mis textos van por un camino un poco personal y justamente preparé para hoy una intervención que tiene que ver con un autor poco conocido que se llama Shiki Nagaoka, entonces este, me gustaría comenzar con ella. también llevo un garfio que no se verá en escena salvo la intensidad de las preguntas que me puedan hacer después de mi presentación, ¿no? Si me, son muy profundas y muy intensas, pues tal vez el garfio aparezca en cámara. La escritura de lo inalcanzable. Hace 20 años se publicó en España el libro Shiki Nagaoka, una biografía inconclusa sobre un autor que extrañamente sigue sin aparecer en los catálogos de la historia de la literatura. Este olvido, en apariencia casual, puede deberse a muchas circunstancias, pero me parece que tiene que ver precisamente con el epígrafe de ese libro. No lo recuerdo bien en ese momento. Mi ejemplar lo he perdido. Pero se trata de una frase del escritor japonés Rinosuki Akutagawa que expresa algo así como que cuando alguien se cruza con un desvalido se genera un natural sentimiento de misericordia hacia su persona. Pero cuando aquel ser logra no solo anteponerse a su invalidez sino destacarse con relación a los demás, el odio que esa persona genera es inconmensurable. En el caso de Shiki Nagaoka, lo que aparentemente lo hacía distinto era el tamaño descomunal de su nariz, algo que precedía a su nacimiento. Además de los problemas fisiológicos que le causaba, esa forma de nariz era asociada al símbolo de la extranjería en una sociedad que no estaba preparada para recibir nada externo. Una nación que durante muchos siglos se erigió como un estado autárquico. Un sistema que logró mantener un equilibrio propio cerrándose al resto del mundo. Las voces que trataron de rechazar esa injerencia, de advertir el peligro que acarriaba la apertura, acabaron teniendo razón al ver menos de medio siglo después de haberse abierto al universo, al país sumido en la destrucción más absoluta luego de recibir nada menos las dos bombas nucleares más poderosas que se hayan arrojado sobre una ciudad que ocasionaron en pocos minutos uno de los genocidios tanto real como simbólico más terribles de la modernidad. Dos. Aunque me parece que la minusvalía de Shiki Nagaoka no estaba en lo físico en este caso en una nariz de orden descomunal sino en la repugna social que puede ser la de convertirse en un escritor ininteligible capaz a través de su silencio de prever situaciones que las personas normales por decirlo de alguna manera están imposibilitadas siquiera de imaginar. Tres. Shiki Nagaoka no era ciego como lo establecería el mito fundacional la iliada la odisea de los seres capaces de vislumbrar el futuro pero pese a eso el cuerpo del escritor comenzó a convertirse en la evidencia de la profecía la clarividencia de lo no evidente como si el mero hecho de su nacimiento de su existencia fuera la encarnación de un imaginario colectivo que de alguna manera presentía su camino al desastre el cuerpo como señal de advertencia lo deforme lo enfermo tanto físico como mental lo no llamado a continuar con lo esperado como preámbulo de la tragedia en los tiempos de peste suele ser el virus la bacteria los síntomas la muerte lo que antecede el portador de esa misma peste se presentan antes los agentes de la enfermedad que en la enfermedad corporeizada en sí misma creo importante resaltar a las diezmadas poblaciones indígenas por enfermedades que antes antecedieron en América la llegada de los conquistadores sus virus fueron más rápidos que sus cuerpos mirar cómo empiezan los decesos inesperados las generaciones espontáneas de sujetos defectuosos suelen ser el preludio de los grandes cambios sociales que ha experimentado la humanidad aquella genética que se presenta distorsionada no lo es tanto es solamente un grito de alerta frente a importantes sucesos futuros cuatro existe la creencia de que cierto personaje hallado dentro de una canasta a orillas del mar conocido como el poeta ciego autor de un manuscrito llamado el cuadernillo de las cosas difíciles de explicar creó una comunidad constituida por sujetos que mostraban todos lunares en el cuerpo poco después la nación a la que pertenecía se enfrentó a un cruel enfrentamiento a una guerra civil que dio como resultado miles de muertes ejecutadas la mayoría de la manera más cruel cinco cuerpo fuera de norma enfermedad deformidad peste defecto quiebre brusco de determinada cadena genética seis Shiki Nagaoka en su rol de personaje portador de cambios espantosos desarrolló de manera sostenida su verdadera normalidad volverse autor de textos imposibles de ser leídos de manera habitual un creador de un lenguaje propio hermético y perfecto hasta en sus últimos detalles hasta ahora nadie ha sido capaz de entender a cabalidad mucho de lo que escribió como si el verdadero grito de su existencia la estafa en la que se vio envuelto desde antes de su nacimiento la gestación de una nariz fuera de todas proporciones que lo obligó incluso a contratar a un lacayo con el único fin de sostenerle la nariz para poder comer no hubiese estado en lo anormal de su apariencia física sino en aquel texto de lo que no se puede decir siete el grito mudo puede ser la mayor aportación que nos puede dar su obra de una mudez para la que no existe un lenguaje de señas u otro método alterno posible de comunicación que nos lo haga descifrable es por ese motivo que hasta el día de hoy en el barrio latino de París se reúnen ciertos estudiosos de su obra los famosos nagaoquistas con el fin de descifrar el contenido del libro ocho el interés que despierta este hermetismo se debe principalmente a que los estudiosos saben que no se trata de una mudez común es decir que ese callar evidente no es muestra de un vacío vacuo de un silencio sin más basan su búsqueda su búsqueda en los rastros que el propio Nagaoka dejó a lo largo de su actuar en la vida y en la presencia de otras obras legibles en parte es así en las pistas de lo que Barujo Espinosa estudió también la gran diferencia que existe entre un vacío donde nunca hubo nada y el vacío que deja algo que alguna vez no lo estuvo debajo de la ininteligibilidad de Nagaoka está nada menos la historia de la destrucción de una nación milenaria vista a través de la mirada de un ser anormal de un minusválido de alguien llamado en un principio solamente a despertar la lástima y la conmiseración de los demás la debacle apreciada a través de una mirada única del ojo enfermo propio del que no está integrado del que no forma parte de la normalidad obligada de un rechazo que en ciertas sociedades se presenta con una rigidez ancestral como era el caso del Japón que le tocó vivir nueve se está de acuerdo con que muchos consideraron a Chiqui Nagaoka como un deforme un enfermo un apestado alguien que lo único que merecía era el no ser considerado aquella condición le fue dada de nacimiento Nagaoka se encargó y eso fue algo que luego los demás no fueron capaces de perdonarle de convertirse el mismo en un deforme en un enfermo en un apestado como si de un juego de espejos se tratara hizo de su cuerpo y de su figura de manera persistente además la imitación de la escultura que la naturaleza le había otorgado fueron entonces dos los Chiqui Nagaoka dos vacíos en uno solo si nos atenemos a las reflexiones de Spinoza el deforme por esencia que vendría a ser lo mismo que el espacio vacío que se construye a partir de la nada y el otro espacio vacuo el armado sobre una nada donde antes no hubo vacío una operación de calco que solo es capaz de realizar quien ve el mundo desde la perspectiva del lisiado de quien es consciente que ha sufrido una suerte de engaño que precede su nacimiento la del que desde siempre ha sabido no poder nunca ser uno más del montón un juego de devolución de no atributos que vendría a ser la ofrenda máxima que es capaz de ofrecerse a sí mismo 10 tomando en cuenta este aspecto se me hace interesante la distinción radical que se ha instaurado en los últimos años la que empieza a establecerse entre el lisiado de nacimiento y la del que sufre algún percance durante su existencia accidente concreto que lo lleva a la invalidez no son lo mismo Shiki Nagaoka en alguno de sus escritos de la etapa aún legible afirmó que nada en su vida hubiera sido lo mismo si en lugar de haber nacido con esa nariz hubiese sufrido por decir un accidente que se la deformara 11 allí tenemos además las enseñanzas del poeta ciego que en el cuadernillo de las cosas difíciles de explicar pequeño facsímil que hasta hace pocas décadas circulaba de manera clandestina en algunos poblados de la costa de Latinoamérica principalmente pone en evidencia el genocidio al que está expuesta llevada a cabo ya de una manera abierta legalizada buena parte de los pobladores de la región un juego de asesinatos masivos que se llevan a cabo de manera sistemática y en baja densidad un genocidio planificado que vuelve auténtico su accionar lo oficializa bajo la etiqueta de la tolerancia sentimos las pérdidas de vida que causa la explotación de esta mina o la operación de este puerto industrial pero estamos trabajando a favor del progreso y del bien común puede ser una frase ejemplo para poner para exponer la situación 12 todo en Chiqui Nagaoka estuvo fuera de orden enamorarse del lacayo más insignificante con el que contaba su familia parece ser que el propio entorno de Nagaoka lo mandó asesinar para alejarlo del hijo su ingreso al monasterio práctica muy mal vista en ese entonces para los miembros de su casta quienes a todas luces deseaban verse a sí mismos modernos abiertos al mundo su comportamiento poco adecuado como monje sus ritos curiosos y no exentos de peligro la burla de la que era víctima por parte de los demás habitantes del monasterio su expulsión el deseo de llevar adelante la administración de un modesto estudio en realidad un puesto casi ambulante de servicios fotográficos oficio que le permitió no revelar negativos el negocio se trataba solo de una sucursal que recibía y entregaba encargos para que fueran trabajados en un laboratorio central sino convertirse en un guayer privilegiado que revisaba una a una todas las ampliaciones antes de ser entregadas a los clientes instaló ese negocio con la única intención de estar al tanto de los cambios que iba sufriendo la sociedad y como el imaginario colectivo representado en los cientos de imágenes que pasaron por sus ojos aquel mismo imaginario en el que su presencia daba la impresión de no caber era capaz de ofrecerle el material necesario para ir creando una obra propia una escritura que llevaba a cabo casi a escondidas tan locuaz como hermética tuvo entre sus clientes incluso al renombrado autor Yasunari Tanizaki a quien descubrió utilizando una cámara de fotos gastando una considerable cantidad de rollos con el fin de fotografiar hasta en sus mínimos detalles los cubiertos de mesa occidentales con los que contaba mientras iba observando esto empezó a escribirse con el estudioso norteamericano Donald Lawrence King experto en escrituras orientales quien empezó a nombrarlo en sus ensayos como uno de los cultores más sofisticados de lo que puede ser considerado arte de la escritura en Japón ¿cómo empezó esta relación que lo llevaría después a enlazarse con autores de regiones remotas del mundo? Nagaoka se atrevió a contactarlo precisamente luego de que King publicara una elegía bastante extensa sobre el libro Elogio de la Sombra de Tanizaki Nagaoka le contó acerca de sus descubrimientos a partir de la inspección de las fotos que solía llevar a cabo de las imágenes de Tanizaki especialmente y ponía en duda las afirmaciones de King que ese tratado el elogio de la sombra era un puente entre dos culturas para Nagaoka era la mirada normal no la enferma no la minusválida necesaria para encontrar un hallazgo donde lo haya de alguien maravillado por la cultura occidental tan deslumbrado estaba Tanizaki que utilizaba lo autóctono como supuesto eje solo con la intención de resaltar la necesidad de un cambio que viniese del exterior en otras palabras Tanizaki llevaba a cabo un falso homenaje a su tradición 13 King en otro artículo no tardó en hacer pública la delación de Nagaoka mostró incluso las pruebas enviadas dada la importancia en ese entonces de Tanizaki la presencia en el medio cultural de Chiqui Nagaoka empezó a ser tomada en cuenta para algunos la conducta de aquel ser deforme circularon incluso algunas imágenes de su rostro mostrando su descomunal nariz se trató de una vil traición a su entorno para otros fue un acto que tenía como fin la preservación de los valores propios cuya pérdida gradual había llevado a la nación a la hecatombe aquel dilema llegó a oídos de dos autores nacidos en América Juan Rulfo y José María Argueras ambos como Chiqui Nagaoka provenían de naciones con culturas antiguas y se debatían por lo mismo en una dicotomía similar tradición versus modernidad los dos podían ser considerados como el propio Chiqui Nagaoka víctimas de anomalías en el caso de los autores en castellano podían verse como minusválidos mentales uno de ellos se sumió en el hermetismo más absoluto y el otro cometió suicidio público luego de escribir un libro donde ponía en primer plano la imposibilidad de llegar a una solución al respecto de la dicotomía que lo llevó a una situación de pesadilla para la cual no encontró más salida que la muerte catorce el dilema planteado por Nagaoka cuyas pruebas desenmascaraban a toda una generación de autores le trajo una serie de ataques descomunales incluso los que en un primer momento parecieron estar de acuerdo con lo planteado por Chiqui Nagaoka fueron con el tiempo sus principales detractores aquellos que abrazaron la idea original de Nagaoka que era imposible expresar de manera natural el gran horror imperante luego de haberse convertido en habitantes de un imperio destruido pero al conocer de cerca sus características físicas aspectos poco convencionales de su biografía y el intercambio de misivas con King terminaron dándole la espalda parecía cumplirse el vaticinio de Akutagawa con relación al que el minusválido despierta un odio inconmensurable cuando el resto descubre que puede ser mejor que los demás fue tal la animadversión que desató que un grupo de sus supuestos seguidores los conservadores a ultranza contrataron a un grupo de sicarios para que los asesinaran cierta noche mientras cerraba su pequeño local de revelado de fotos 15 el asesinato fue archivado como un caso de robo común un crimen de poca monta 16 años después se supo que incluso la hermana de Nagaoka quien se encargó de borrar la nariz de su hermano en todas las fotos del álbum familiar estuvo no solo involucrada en este crimen sino también en el del sirviente de juventud de Nagaoka cuyo cuerpo apareció a la vera de un camino poco antes de que Nagaoka ingresara al monasterio apareció muerto a la vera de un camino 18 ante la magnitud de los hechos Donald Lawrence King se deslindó también del autor y lo hizo desaparecer de sus estudios sin embargo los autores de América Rulfo y Arguedas hablaron estudiaron reflexionaron sobre su obra y lograron que fuera publicada en los años 60 en pequeñas editoriales o más bien en talleres de impresión de la zona ediciones sumamente modestas parecidas a las que en esos años contenían el cuadernillo de las cosas difíciles de explicar texto escrito por el poeta ciego hallado de bebé en una canasta quien dato curioso también fue asesinado por sus correligionarios así fue como aparecieron los primeros libros editados por el autor aún es posible encontrar algún que otro ejemplar en librerías de viejo de México o en alguna biblioteca rural en Perú de uno de esos lugares surgieron los ejemplares principalmente los del grito mudo con los que cuenta el grupo de nado guistas que se reúnen en París para tratar de descifrar el significado final de la obra 19 los avances de desciframiento son ambiguos pero las distintas versiones apuntan a la exposición de diversas teorías nunca antes expuestas que llevan a descubrir las verdaderas razones por las que las bombas nucleares cayeron sobre la isla causando no sólo una cantidad ingente de muertes sino cientos de minusválidos que a duras penas pudieron sobrevivir 29 traté de buscar la pietá japonesa la imagen de una madre cargando en brazos a su hijo deforme producto de la radiación posterior a los terribles hechos parece estar censurada no aparece por ninguna parte como tampoco parece existir dentro de los registros de la literatura japonesa el nombre el nombre de Nagaoka borrados los seres deformes los símbolos del vaticinio de la verdadera condición humana los antecesores de las pestes las plagas las guerras y demás constantes eternas excluidos todos ellos de los archivos oficiales tanto el poeta ciego como Shiki Nagaoka los heraldos capaces de demostrar que como humanos estamos sometidos a un proceso de eterno retorno y no a una linealidad que apunta hacia ningún futuro luminoso 30 el estado de desastre y los motivos que lo originaron fue lo que parece haber querido expresar Nagaoka en sus libros una mirada profética que sólo parece posible alcanzarse desde el lugar trans del espacio gel en el que las sociedades suelen colocar la minusvalía el ciego vidente el que mira sin los ojos en un imaginario que se pierde en la antigüedad un profeta que termina siendo aniquilado de la manera más atroz 31 en su lugar de origen como sabemos el legado de Nagaoka fue destruido y su memoria borrada no existe rastro de su presencia los nagaokistas de París estudian también además este fenómeno basándose en los métodos del Baruj Espinosa para descubrir los restos de lo vacío construido sobre algo que alguna vez no estuvo vacío el vacío de la huella del vacío más bien representado en esta ocasión por la descomunal nariz de Shiki Nagaoka para muchos el escritor de ficción por excelencia muchas gracias muchas gracias Mario Mario estamos esperando que nos lleguen las preguntas alguien quiere por favor hacernos saber qué es lo que opina de de esta conferencia estamos esperando te mandan felicitar y alguien nos pregunta a ver es que cuáles son Mario a ver permíteme acá me van a mandar las preguntas acá Isadora o ceguera te felicita y te pregunta Mario cuáles son las actuales formas silenciosas o evidentes con las que exterminamos a los que tienen narices fuera de toda proporción el término interpelación de este seminario tiene vínculo directo con el que expone Luis Althusser bueno yo me refería a estos genocidios contemporáneos de baja intensidad y oficializados no no solamente a las personas que están catalogadas dentro de lo que supuestamente es una deformidad una minusvalía etcétera sino a las poblaciones vulnerables a las cuales también podemos incluir en este rubro y entonces estamos viendo en esta última década sobre todo cómo se ha agudizado este exterminio en aras y en virtud de una supuesta modernidad de una supuesta de un supuesto camino hacia un estado mejor de las cosas entonces yo creo que hay muchas leyes actualmente basadas en este neoliberalismo que ya ni siquiera es neoliberalismo no hay un nombre para nombrar a estas prácticas monopólicas neoextractivistas etcétera que de alguna manera recurren a estas poblaciones vulnerables ya como en esa vulnerabilidad que va mucho más allá de la particularidad física que de la discapacidad no para poder llevar adelante un proceso de exterminio social masivo y oficializado y no sé veo el caso de Canadá es un ejemplo muy interesante el presidente de Canadá el primer ministro de Canadá Pierre Trudeau que es un personaje querido por muchos que actúa socialmente como un gran humanista como alguien preocupado por los derechos de las minorías por los grupos de trans los grupos de diversidad sexual él aparece en los festivales en los desfiles gay etcétera pero está él cobijando a una serie de mineras canadienses que están realmente diezmando a la población en toda América y eso entonces ahí hay como una especie de dicotomía de doble moral de doble cara que es a lo que quiero referirme que si se oficializa algo se oficializa este genocidio no es una bomba atómica pero la cantidad de víctimas es similar sí muchas gracias seguimos aquí esperando la participación de todos ustedes y yo te quisiera hacer una pregunta Mario ¿por qué utilizas términos como minusvalía lisiado invalidez? porque estoy tratando de representar ¿no? como escritor ¿no? lo que responde el imaginario colectivo ¿no? o sea la labor de un escritor me parece que es la de recoger y estar alerta atento no a inventar universos no a crear nuevos términos etcétera sino a recoger lo que el imaginario colectivo establece ¿no? y pues así es como se nombra ¿no? y yo trato de ser fiel a como se nombra ¿no? o sea podemos tener otra discusión diferente ¿no? para discutir conversar ¿no? sobre estos términos ¿no? que pueden ser tomados como políticamente incorrectos etcétera pero pues yo lo que estoy haciendo es recoger de alguna forma la manera como se refieren a las personas que están más allá de la norma ¿no? este incluso a veces yo creo que se peca ¿no? de ser demasiado correcto ¿no? y por ejemplo ese término de capacidades diferentes lo pongo más en tela de juicio ¿no? prefiero decir minus valio que decir de capacidades diferentes porque realmente se lleva por medio del lenguaje a un espacio que llega a ser ininteligible ¿no? no entiendo qué quiere decir capacidades diferentes sí sí yo tampoco estoy de acuerdo con el término el término capacidades diferentes porque como por ahí decían yo no tengo visión láser o yo no puedo volar o hacerme invisible ¿no? todos tenemos diferentes capacidades pero eso es todo también Miguel Ángel Herrera te pregunta te comenta más el minus válido que se sobrepone despierta el odio pero también pudiera desnotar Mario se congeló se congeló sí a ver si todos somos diferentes y estoy leyendo todos somos diferentes eso es cierto pero no todos hacemos evidente esas diferencias ¿no? digo por por combinación simple todos somos diferentes pero hay un grupo social al cual se le considera que hay como una especie de consenso que sí se le considera diferente ¿no? y de allí vienen los términos capacidades diferentes minus válido este handicaps no sé sí pero no escuché la pregunta o sea leí un poco sí y estoy de acuerdo con que con que haya que renovar el lenguaje eso es a nivel personal sí como persona sí pero como escritor yo estoy recogiendo un imaginario sí bueno el colectivo ARCAD comenta que educación en las escuelas que la educación en las escuelas es muy importante tú qué opinas al respecto reeducar reeducar socialmente precisamente por yo me imagino para erradicar estos términos entre otras cosas sí pues en las casas antes en las familias antes que en la escuela porque la escuela a veces termina siendo como un reflejo de lo que sucede en este imaginario que empieza en las familias sí hay muchísimo casi todos los problemas sociales de bullying de discriminación etcétera pues en las escuelas que me parecen verdaderos campos de tortura yo no conozco a nadie realmente ni siquiera los guapos perfectos según los cánones tradicionales de belleza que la hayan pasado bien en las escuelas porque ni el primero de la clase ni el más estudioso ni el más guapo ni el más popular ni el más buleado pues yo creo que todos han compartido en ese espacio de encierro el horror que puede significar una especie de extracto de lo que del espacio del de la de la de la selva no sé por decirlo de alguna manera del espacio salvaje que ocurre en la sociedad en cuanto a la discriminación yo tengo muchos problemas cuando quiero estacionar mi auto por ejemplo y veo que los lugares de estacionamiento están todos llenos todo el tiempo y la policía está a favor de que sean llenos si me explico o sea no hay tampoco o sea no hay no encuentro en el entorno cuando ocurre una situación así tengo una placa discapacitada etcétera y no tengo donde estacionar y no encuentro ya más allá de estacionarme o no estacionarme no encuentro ni siquiera un espacio empático alrededor ¿no? ni de la policía ni de las autoridades ni de otro de un transeúnte etcétera o sea hay una hay un como como puesta puesta se ponen de acuerdo ¿no? como que eso está bien ¿no? que está muy bien pasar por encima de esos derechos sí perfecto Mireia Caballero te pregunta en tu experiencia ¿crees que la integración de personas con discapacidad en las artes es diferente ahora que hace algunos años? pero es que mi experiencia es no ver una discapacidad y no esperar de afuera nada ¿no? o sea yo nunca esperé nada de afuera y no he conseguido nada que lo haya de lo que poco que he conseguido mucho no se importa de afuera por una discapacidad entonces yo creo que ahí también hay un espacio como un pensamiento equivocado como que hay otro que tiene que hacerse cargo el otro no se va a hacer cargo nunca ¿no? tiene que surgir de uno mismo ¿no? o sea como de alguna forma tanto en mi escritura ¿no? ya pasando de lado la discapacidad o la incapacidad no sé cómo se dice aparte ya me confundí handicaps eso está bien dicho no sé es hacer el defecto por decirlo de alguna manera porque si es defecto si lo vemos desde el punto de vista global ¿no? hacer de eso una virtud y a partir de tratar de aprovechar eso para sacar el partido como en este caso de Shikinagaoka que pudo mirar lo que el otro no puede ver ¿no? y se dio cuenta de eso y sacó provecho de eso y a partir de ese camino que el otro no tiene ¿no? por por estar fuera de esa sociedad logró algo que el resto de personas no 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 puede lograr ¿no? la mayoría de la gente pero yo nunca he esperado ni esperaré algo desde fuera ¿no? o sea soy yo el que lucho conmigo mismo y me invento ¿cómo se llama? este me invento estrategias ¿no? las estrategias del débil por decir de alguna manera ¿no? hay un ensayo muy interesante sobre Sor Juana que también era una minusválida encerrada obligatoria haciendo clausura ¿no? siendo monja de clausura para poder escribir ¿no? era la estrategia del débil ¿no? para poder sacar adelante su obra y podría contar también una una acción que sí llevé a cabo en la primaria perdón en la secundaria en la prepa en la prepa yo al final yo era muy mal estudiante ¿no? un pésimo estudiante ¿no? o sea como dije en algún momento pues los peores años de mi vida fueron los los educativos ¿no? porque sentía que perdía el tiempo que no que no lo que aprendía no me servía para nada etcétera entonces yo me iba creando como una cultura paralela y era expulsado de los colegios así como este personaje Shiki Naoka fue expulsado del monasterio ¿no? yo fui expulsado de muchos colegios y terminé en una escuela así bastante vergonzosa ¿no? este donde donde se daban cabida a los expulsados corridos de las demás de todas las las prepas y me acuerdo que había una práctica bastante espantosa voy a contar una especie de delito ¿no? que era al fin de año para pasar los cursos había que hacerle regalos a los maestros ¿no? este para pasar el curso porque obviamente no habían dado ni clase siempre los querían desaprobar en esta escuela tan fuera de orden ya y a lo largo del semestre yo no digo no estoy justificando esta acción pero estoy hablando de alguna manera en esas tretas del débil yo veía que algunos estudiantes llevaban plumas de oro ¿no? plumas muy muy valiosas entonces yo me las robaba y las guardaba en la prótesis que llevaba obligatoriamente en ese año entonces cuando había la famosa revisión final de de aquí no sale nadie hasta que no aparezca esa pluma que acaba de desaparecer yo la tenía dentro de la prótesis y entonces sabía que nunca le iban a revisar allí la pluma entonces yo me robaba esa esa pluma con la intención de envolverla a fin de año para devolverla a la misma escuela pero devolvérsela a los maestros para pasar el curso no sé o sea digo aquí no hay moral aquí no estoy defendiendo hay robo hay hay este chantaje hay muchas muchos elementos no aceptables socialmente pero pues eso es una estrategia por ejemplo que es cierta entonces no sé ok Víctor Campos que está en YouTube te pregunta bueno más bien dice me gusta la grosería de llamar a las personas en situación de discapacidad como deformes inválidos minusválidos etcétera esto es al margen del lenguaje político se congeló correcto que viene de las más actuales discursos desde con esas ideas en mente qué tal le ha interpretado desde esa corrección por emplear estas palabras para llamar a las personas en situación de discapacidad y dice así se llama así se designa Mario a usted mismo saludos y gracias que designa a ti mismo con este tipo de palabras no yo me olvido de de a mí me parece que a las demás les sobra un brazo por ejemplo porque es que se ha congelado no sé si me escuchan no si te escuchas bien bueno yo no 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 tengo en cuenta no de manera consciente y de manera real no salgo a la calle pensando soy un deforme soy un minusválido no puedo subir al autobús voy a esperar que alguien me ayude me van a que me pongan una rampa no no hago eso este y a veces pienso que al resto le sobra un brazo porque a mí fue el caso y eso lo 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 hay un acápite no en lo que acabo de decir que dice Chiqui que menciona Chiqui Nagaoka en la distinción entre el el que nace de esa manera y el que sufre un accidente no entonces yo no me consideraría como Benjamín me presentó como una persona que no tiene un brazo yo me considero que soy una persona de un brazo no o sea yo soy de un brazo yo no me falta un brazo porque en realidad nunca me ha hecho falta un brazo no sé porque no porque tal vez si hubiera sido músico no si tal vez no puedo tocar algunas melodías de Beethoven pero en la vida cotidiana no hay nada que no pueda hacer incluso podría tocar piano la pieza para la mano izquierda de Ravel y en la época en que yo nací el tiempo en que yo nací se conjuntaban dos elementos muy importantes porque todavía eran tiempos de posguerra yo nací en la generación de los años 60 donde había una eclosión y una necesidad espantosa de usar una prótesis y yo no necesitaba prótesis porque las prótesis supuestamente son para las personas que sufren algún accidente no para los que tienen algún algún lo que somos así pues incluso cuando algunas personas se quiebran el brazo etcétera y tienen que estar enyesados entonces me dicen wow ahora entiendo los problemas por lo que pasas etcétera y es todo lo contrario yo fue un error que cometió que cometieron mi familia cometió ese error la sociedad cometió ese error no estuve ocupando mis padres obviamente pero era lo que se usaba en ese entonces era la opción obligatoria de tener una prótesis y la prótesis yo me daba cuenta que me molestaba me sigue molestando y me la pongo como como alguien usa un adminículo como alguien se pone porque tengo muchas prótesis tengo una serie de artistas me hizo una diversa cantidad de prótesis incluso tengo algunas medio pornográficas que hay una que parece que es un dildo gigante con la cual logré asustar al cantante Marilyn Manson que se había dedicado a asustarnos durante décadas entonces fui a una fiesta donde estaba el presente yo fui con mi prótesis en forma de de pene y lo quise saludar como dándoselo en la boca y él se aterró y en ese momento tengo la foto tengo la imagen de cómo a partir de este ser otro y utilizar las prótesis como si fueran un ornamento logré cosas que nadie logra asustar a Marilyn Manson es algo fácil públicamente quiero decirlo todo esto lo estoy contando de manera de pequeñas anécdotas sin mucha importancia pero como para describir con ejemplos lo que me están preguntando ok bueno aquí otra pregunta relacionada de Víctor Hugo dice ¿cuál es el papel del cuerpo lisiado deforme o enfermo en tu obra y desde tu perspectiva qué reacciones provoca lo diferente el cuerpo lisiado deforme en las sociedades y por que ese silencio se borra de todo registro cuando este se atreve a crear a romper el silencio y el papel marginal que por lo regular se le asigna te pregunta Víctor sí pero son varias preguntas la segunda parte de la pregunta yo creo que está respondida o preguntada vuelta a preguntar a partir de la frase de Akutagawa de este escritor japonés de principios del siglo XX donde afirma pues que sí que cuando alguien rompe con los moldes que le son asignados que son la de la misericordia la de la lástima etcétera y se convierten en personas mejores que ellos mismos pues sí provoca una animadversión y un odio mucho mayor que el que provocaría una persona que fue considerada de alguna forma capaz de lograr de llegar a ese objetivo pero la primera parte de la pregunta que no recuerdo no me acuerdo cuál era es que se congeló que era lo que más me interesaba cuál es el papel del cuerpo lisiado deforme o enfermo en tu obra ah de eso me empecé a dar cuenta o sea porque como digo yo no lo tomo no lo tomo al menos de manera consciente en cuenta al momento de escribir o de mis actividades cotidianas pero me di cuenta después del tiempo ¿no? este recién hace muy poco sobre todo con la muerte de mi madre ¿no? mi madre murió hace poco ¿no? y ella siempre tuvo como un sentimiento de culpa porque yo había nacido de esta manera e incluso ella me echó la culpa a mí de que yo le tenía un resentimiento a ella cuando yo nunca había tenido un sentimiento de ese orden ¿no? y siempre también puso en duda como que se había tomado la famosa talidomida no sé si conocen la talidomida ¿no? porque yo nací justamente en el lapso que la talidomida hizo efecto pero esta muerte de mi madre me llevó a tener la certeza de que sí que tomó talidomida porque ella de alguna manera evadía el tema ¿no? decía que no se acordaba que no sé etcétera pero sí recientemente me he dado cuenta de dos asuntos ¿no? que sí aparecen muchos personajes ¿no? que hay una constante de aparición de personajes ya no sé cómo llamarlos pero que no son como la mayoría ¿no? de mis libros y aparece otro elemento que me parece incluso más importante que ese que es el de la estafa anterior Chiqui Nagaoka también mencionaba algo de una estafa ¿no? este en el caso de la talidomida fue espantoso lo que ocurrió en los años 60 con los laboratorios tanto de Alemania como de Inglaterra etcétera en el cual quisieron engañar a las víctimas ¿no? de estos niños ¿no? este y aparte ya se sabía se tenía conocimiento de que los de que los niños iban a nacer de maneras no normales no aptas y que los padres iban a tener muchos problemas para sacar adelante a estas criaturas ¿no? si normalmente es un problema digo es una responsabilidad muy grande tener una familia formar una familia en este caso era muchísimo mayor la problemática y los laboratorios hicieron una cantidad impresionante de estafas de juicios falsos etcétera y comprendí allí que igual la estafa me persigue que es algo que sí me preocupa más que el brazo no el brazo el hecho de que mi escritura siempre ha estado cruzada por una estafa ¿no? o sea que no me sucede en otros entre otras instancias de la vida cotidiana no soy un estafado no compro un auto no me estafa pero sí en la escritura que de alguna manera puede ser que surja porque para entender eso yo tendría que someterme a un psicoanálisis nunca habría una respuesta ¿no? que si ese deseo de escritura tenga que ver con ser de un brazo y tenga que ver con una estafa que precede mi nacimiento porque sí como bien pregunta hay dos constantes en mi escritura que es la de aparición de cuerpos diferentes y de una estafa que sufre esos escritos ¿no? porque también hay un si yo me pudiera pero esa estafa no es como queja sino que también la veo que es como un motor que hace que la escritura continúe ¿no? o sea si me explico no me estoy quejando de que me están estafando ¿no? o sea si yo hiciera un un recuento de la cantidad de estafas que ha sufrido mi escritura estafas físicas reales de editores de agentes literarios de no sé de estafa así elemental o sea estafa real no estafa simbólica ¿no? ya sería risible ¿no? es como porque son tantas ¿no? y entonces allí ya al ser tantas llamó mi atención y entonces yo siento que este nacimiento de ser de un brazo eh si está cruzado por los cuerpos distintos y por la estafa pero una estafa que de alguna forma trato de verla así porque no para mí no es una queja no me estoy quejando eh me gustaría que no exista obviamente pero no 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 ahora es una queja pero me doy cuenta que de alguna forma funciona como un motor para que el deseo de escribir continúe ¿no? es un esto a veces algo bastante complejo ¿no? no sé no sé si le contesté la pregunta ok bueno sí yo creo que sí sí y sí jamán dice entiendo que en una de las cartas de Rulfo a Erguedas se habla de la fotografía como el elemento totalizante de la novela ¿qué nos dices? ¿qué nos dice esto sobre los sentidos lo visual en particular en relación con la experiencia estética de los relatos? sí pero habría que también es cierto y justamente en esas cartas se están hablando de un libro de Chiqui Nakaoka que si era legible ¿no? que quería decir foto y palabra ¿no? donde utilizaba la fotografía como un complemento donde había una conversación entre texto e imagen pero también habría pienso yo que ver en qué momento se dijo eso ¿no? eso fue en los años esa carta está fechada en los años 60 ¿no? en lo cual había otra cosa que la fotografía digital que era la fotografía analógica que a mí yo como creador pienso que la fotografía digital debería llamarse de otra manera principalmente porque la forma de producirla es diferente y como autor pues lo importante es la forma como produces una obra que la manera de verla ¿no? este y entonces en ese momento de de fotografía analógica entre la conversación entre Rulfo y Arguedas este sí era como la la verdad absoluta y ahora no lo es porque ahora por decirlo de alguna manera rudimentaria no sé las fotos hablan ¿no? o sea una foto digital uno hay la tecnología permite que sea que te cuenten la foto ¿no? por lo cual muchos amigos que tengo ciegos sordos ¿no? tienen Facebook ¿no? porque el Facebook les habla ¿no? y porque el Facebook les cuenta las fotos entonces allí Arguedas y Rulfo no podían prever el cambio tecnológico que hizo que la vida de muchas personas cambiara por completo ¿no? desde el momento que pueden dictar a una computadora desde el momento en que un Facebook puede ser te puede contar qué cosa es lo que está sucediendo e incluso puedes transmitir la foto a un aparato de braille electrónico ¿no? que fue un caso que bueno es un libro que yo publiqué que se llama Carta para los ciegos para uso de los que ven que su verdadero título es el Chepare que trata de unos hermanos ciegos y sordos que están unidos una de las hermanas tiene un un implante cloquear que por la motivos de pobreza no pueden comprar a los dos hermanos el implante cloquear y entonces obliga a que la hermana y el hermano usen el mismo implante el implante de la hermana también tiene que ser utilizado por el hermano entonces la hermana con el implante cloquear usa una computadora 24 horas una computadora que está la que se cuelga del cuello esa computadora para escribir todo el tiempo y está conectada electrónicamente a un aparato de braille para que el hermano pueda utilizar ese implante único y luego bueno yo los conocí trabajé con ellos hicimos juntos un libro y luego yo le pedí a ella que me transcribiera lo que ella le había contado al hermano y me di cuenta también que el implante cloquear tampoco es 100% efectivo algo lograba escuchar la hermana pero de pronto lo que yo me di cuenta era que recreaba un universo mucho más interesante que el que estaba ocurriendo en la vida normal por decirlo de alguna forma entonces lo que estaba haciendo la hermana con su hermano era tratar de traerlo al mundo porque no tenía no podía ver no podía oír y su única conexión era por este aparato de braille electrónico y la intención era tenerlo siempre dentro de una especie de mundo real que tampoco era el mundo real ok te pregunta Marcos Ramos ¿cuál es para usted la herramienta más importante para conseguir crear nuevos conceptos para mí la idea perfecta sería que algún día ese no necesario incluirlos esa sería la meta el fin de la edición no la escuché bien disculpe la meta el fin a ver ¿cuál sería el aparato ¿cuál es la herramienta para para usted más importante para conseguir crear nuevos conceptos? continuo para mí en particular sí no para yo sí necesito siempre un dispositivo de escritura no por alguna razón que también ya creo que tiene que ver con una especie de inconsciente no sé yo cuando era niño y empecé a escribir para mí era importante yo no era importante yo en la vida real no me consideraba importante como ahora tampoco mucho pero cuando vi hice una primera frase en una máquina de escribir y vi mi letra impresa allí fue como empecé como a existir en el mundo entonces hasta ahora yo necesito muchísimo cuando escribo no escribo a mano no puedo hacerlo y puedo hacerlo pero no no le doy importancia a la letra escrita directamente sino yo necesito siempre un dispositivo de escritura para poder que mi palabra de alguna forma tenga interés para mí y yo pueda releerla pueda reconstruirla etcétera y para mí ahora el instrumento fundamental es el es el teléfono celular ¿no? porque yo uso muchísimo el notas de la aplicación de notas entonces yo escribo en el teléfono entonces de alguna forma remitiéndome a este asunto de las prótesis que no necesitaba y por las cuales yo sí empecé a tener una relación de carácter psicológico con la prótesis yo sabía que la necesitaba sin necesitarla ¿no? porque fue impuesta desde la infancia y no ponérmela era como salir desnudo a la calle ¿no? este y dándome cuenta de que de que me estorbaba yo creo que 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 lo suplanté por el escribir en el teléfono celular entonces esa sería como mi nueva prótesis ¿no? es como llevar un dispositivo de escritura mínimo pequeño ¿no? un teléfono un teléfono inteligente ¿no? que tiene una aplicación para escribir y es donde para mí para mí ahora ese es el instrumento fundamental de escritura ¿no? porque como repito no puedo escribir con lápiz y papel ¿no? o sea no le doy importancia a la escritura o sea puedo escribir pero no me interesa escribir así entonces para mí el mecanismo es ese pero hay una segunda parte de la pregunta que no entendí bien que dice que habría que no tener ningún instrumento ¿no? algo así en término dice dice un segundo dice Marcos para mí la idea perfecta sería como que algún día fuese no necesario incluirlos esa sería la meta el fin de la distinción sí pero es como engloba su idea sí pero ¿a qué instrumentos se refiere? instrumentos físicos instrumentos de comunicación no entiendo la herramienta más importante para conseguir crear nuevos conceptos bueno yo podría crear también escribiendo a mano con una pluma lo que sí no he hecho nunca no quiero hacer por ejemplo para contestar esa pregunta ¿no? de manera inversa por ejemplo es grabar ¿no? yo soy escritor o sea yo podría grabar también yo podría utilizar el notas y grabarlo y podría también mandarle ahorita un mensaje en whatsapp grabado jamás lo haré porque soy escritor jamás mandaré un mensaje grabado y jamás dictaré a una máquina ¿no? porque quiero mantener esa esencia de la escritura este pues tradicional ¿no? bueno Mario pues muchísimas gracias por tu ponencia por las respuestas quedaron algunas preguntas quizás se las podríamos enviar algunas se englobaron ya con las respuestas que diste pero eso sería todo por parte de pues de este momento de preguntas y respuestas muchísimas gracias yo quisiera lo único que quisiera pedir una fuerte disculpa no sé si es que eso ofendió a alguien ¿no? ofendió a alguien el hecho de haber utilizado esos términos ¿no? este pero pero es que lo que yo intenté es este utilizar los términos que se que se usan ¿no? y no y no crear una burbuja artificial ¿no? de lo políticamente correcto yo no es que o sea al utilizarlo no es que esté de acuerdo o no con ellos ¿no? sino que este sino que reflejan un sentimiento que pues sí habría que hay mucho por hacer respecto a eso ¿no? muchísimas gracias a ambos Gina Rubio muchísimas gracias Mario creo que muchísimas gracias Mario creo que lo que lo que has hecho Mario de provocación que siempre hay muchísimas cosas que se quedan no solamente para de hoy y estoy seguro que eso se podrá hacer en lo que viene de las tantas cosas que has dicho fascinantes a mí se me quedó pues esta relación entre escritura prótesis cuerpo y la experiencia digamos del sujeto el sujeto como efecto de la marca más como causa un poco lo que decías del dispositivo de escritura que debemos muy puntualmente cerrar con esta idea del sin prótesis o incluso estar en algún sentido contra la prótesis o entender que la prótesis no es la prótesis en el sentido ordinario de sustituir y de hacer como que no faltaba eso que en teoría faltaba ahí sino que por el contrario la prótesis es una reinvención que permite darle a todo una nueva vuelta de tuerca gracias a todos quienes han preguntado y Mario Bellatín nuevamente muchísimas gracias por tu gran aportación del día de hoy un fuerte abrazo para ti y para todos buenas tardes gracias me encantó y si sigamos conversando por favor gracias Gracias.